Pensen en esto, como les dije ya desde hace varios días, la conspiración de la verdad está de descanso y realmente yo no pienso o no pensaba regresar a la actividad cotidiana continua hasta ya muy avanzado el mes de septiembre. Sin embargo, hay cosas que no se detienen, hay asuntos y hay temas que tenemos la obligación de comentar y también el privilegio de divulgarlo y compartirlo con ustedes. En este caso, realmente debo hacer mención de algunas otras personas que me han dado sus aportaciones a través de Paypal. Tengo aquí abierta mi cuenta en este momento en mi pantalla y además estoy recibiendo mensajes privados y tengo verdaderamente que enfatizar y perdonan que me quede un poco callado. El problema es que se me hace un nudo en la garganta, se me quiebra la voz, me da mucha emoción, me da mucho agradecimiento, o sea, el agradecimiento lo siento aquí adentro de manera muy honesta y profunda. Tatiana, realmente es impresionante el valor con el que me consideras y te lo agradezco muchísimo. La cantidad que me has depositado no la voy a mencionar por respeto a tu privacidad, pero es verdaderamente... gracias, gracias Tatiana, en verdad. También a Laura, una cantidad muy considerable también. A Raquel, que no la había mencionado. A los demás, pues ya los mencioné en un video anterior. Y honestamente es impresionante. Impresionante en el buen sentido. Disculpen otra vez, estoy un poco... como que no logro armar mis ideas porque estoy muy emocionado. Y espero que así continúen. Porque verdaderamente para mí es un gran esfuerzo. Y es una pasión que obviamente si es remunerada y reconocida por ustedes, pues más felicidad da, uno lo hace con más gusto, con más entrega. Aunque quiero aclarar también, aquellos que siguen creyéndose detractores míos, que aunque no recibiera nada yo continuaría. Algunos dicen que no, que pronostican que este canal va a desaparecer. No. Si algún día decido terminar con este proyecto será porque estaré muy ocupado en mis avatares artísticos. Y bueno, aquí tenemos a Pinhead. No es el Pinhead que utilicé en el video anterior. Aquel es chiquito. Este es tamaño Kawama. Totalmente detallado. Lo estoy presentando porque ahí... Por ahí salió un comentario de alguien que me dijo que quisiera tenerlo. Y yo le dije, bueno, pues es que ni siquiera has visto el otro grande que tengo que incluso habla. Y les voy a presentar algunas de sus frases. Son aleatorias, así que no sé cuál va a aparecer en este momento. Ni sé tampoco si realmente se va a escuchar bien. Habla. Y obviamente está articulado. Y tiene... The box. La que justo en este momento acaba de mencionar. Si no han visto estas películas, Hellraiser, películas icónicas de los ochentas, véanlas. Son muy buenas. Estos personajes se llaman los Cenobitas. Vamos a escuchar otra frase, a ver si se alcanza. Pinhead, ¿por qué vuelves a decir la misma frase? Bueno. En algún otro video les mostraré más. O al final de este tal vez. Entonces, ese era el agradecimiento que yo quería dar. Hay muchos temas que tratar. Así que utilizaré a Pinhead para hacer un par de videos comentando muy someramente los acontecimientos de los últimos días. Y espero ponerme las pilas. Si tengo tiempo, tal vez regrese a la actividad cotidiana ya completa, como siempre lo he hecho, antes de lo pensado. Ya lo veremos. Por lo pronto, muchas gracias Tatiana y Laura y Raquel. En verdad, muchas gracias. Piensen en ello.